Y muy buena gente, bienvenidos otra vez a este nuevo gameplay en español del Resident Evil 5 Vamos a continuar A ver, inicia partida, si Vamos a ver si me da para coger alguna cosa Me han comentado en los comentarios De que Ponga cargas Cargas de oxígeno, pero no, cegador, incendiarias Ácidas No sé Vamos a pillar No, no tengo dinero Pues vale, nada, para la próxima Entonces vamos a organizar esto un poco Este para Chris y uno para la Siva Vale, pues así, vamos a ver Si hay algún pozo, vale Una sorpresa Venga, vale Otra vez aquí Buah, esto me huele a vos, pero vamos Mira la cantidad Bueno, otra que se transforma, verás Axella, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues así, toda ¿Qué pasa? No te preocupes, tu misión está en su fin. Ouroboros está en la fecha de su apariencia. 6 billones de lluvia de agonía crecerán un nuevo balance. Desculpe, Wesker, pero no en mi mirada. Albert, dijiste que cambiamos el mundo juntos. Sí, lo vas a cambiar tú, guapa. No, 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 no. No, 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 ni... Uno mirada de mi nuevo mundo y todo lo hará perfecto. ¡Bruno se muerda! No, 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 nada. Perdón, Xela, pero parece que Lúruvoros ha perdido ti. Hola, hola, venga Madre mía La que me espera Vaya bicho Muy bien, ¿y ahora qué? A correr Buah, no le da el botón, tío Buah, empezamos bien Venga, vamos Chaval Venga, bien Bien, bien Bien, bien Vamos A correr A correr Madre mía, tío ¿Qué ha pasado? Buah, chaval Sí, salí por patas Ahí va, tío Pero qué Qué cabrona Hostia, salía otra No le hago nada ¿O qué? Vale Buah, menos mal Aquí hay que escapar Hay que escapar de aquí Pero como sea, tío Pa' mí, pa' mí Ni nada más Por aquí Nada Anda, mira Mira para ella No sé si la Sí, sí Pero no la ha cogido ¿O sí la ha cogido? ¿Cambiar? No, venga Pero La tiene ella La tiene ella, equipa Venga, vamos Ahí va Me ha pillado de lleno, tío Y estos botones no sirven No, no sirven ¿Cómo la mato a eso, tío? Buah, por ahí no puede ser Ni por aquí Buah Buah, buah, buah Buah, buah ¿Ahora qué? Cago en diez, tío Buah Buah Buah, tú verás, dinerito Vale Nada Ni nada más, ¿no? La planta Que no la puedo coger Buah Este está vivo, tío Si están vivos, tío Pero qué ¿Cómo son tan cabrones? Madre mía, chaval Eh, eh Que hay otro ahí Eh, cabrón ¿Vas a morirte o qué, tío? Cabrón Y ahora sí la podrá coger, ¿no? Vale Pues sí, sí Ahora tengo un espacio libre Ven para acá Así va Muy bien Ahora sí ¿Esto qué? Abre Nada por aquí, tío ¿Qué es esto? Un documento Y ahora sí Dejen Vacijos Ten Todos Sab Dos Un mutu Minuitos Al delve Otú Gracias por ver el video Muy bien Vale, pues nada Aquí hay una para usar la llave Madre mía ¿Cómo salimos de este barco, tío? Aquí hay munición Por allí parece que hay una puerta, ¿no? A ver si hay algo más por aquí Nada Allí hay algo, ¿no? Del láser por satélite, tío Sango Madre mía Me tendrán que dar Me lo tendrán que dar La pérdida del gatillo, claro Como todas las armas Vale En busca del... Venga, a ver Más cajas Buah Ella tiene, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Sí, vamos bien De munición, tío Venga, vale Eh, no se puede No, subir, no, tío ¿Pero qué me estás contando, macho? Cómo me vacilan, de verdad Es alucinante Venga, vamos Te cubro las espaldas Vale Vale, uno afuera Uno afuera Venga, vale Vale Vale, asoma la cabecita Toma ¿Y eso por qué me ha dado, tío? Hola ¿Por qué le has salido de ahí o qué? Eh, eh, eh Ahora es bueno Ha quedado a disparar en la cabeza, ¿no? ¡Hala, más! No, tío Pero esto no ¡Hala! ¡Hala, más cosas! Vale Vale, uno fuera Empieza ahí arriba Pero no me fío, tío No, tío Venga, vale Pero vamos bien Todavía no he usado ninguna Venga, cargando Venga, cárgate ya, tío Venga, vamos bien Venga, otra fuera Vale, buena, buena Granada Granada Granadas Todo granada Venga, cárgate, tío Vamos, 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 vamos Toma, las dos, tío Qué buena Sí, señor Faltan dos No, no sé si le he dado a las dos Que lo mate ya Yo estoy ocupado Vamos, iba Venga, cárgate a eso Vale, ya Venga, asoma Asómate la cabecita, cabrón Venga, vamos Vamos Vamos, tío Vale, buena, buena Vamos, vamos bien, vamos bien Pero si va ¿Quieres matar a eso, tía? Que tienes munición aquí Vamos Con un regimiento Qué cabrón Qué cabrón Agáchate Vamos, vamos, vamos La última La última y luego la cabeza Vamos Agáchate Cabo en 10 Me ha jodido el tiro, eh Pero Pero ¿Qué pasa? Vamos, tío Venga, cárgate 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 Joder Estamos rodeados Y las iba Sin coger nada, eh Vamos, cárgate, tío Vamos, vamos, vamos Pero bueno La SIVA va a hacer algo ¿Qué, tío? Vamos, tío Vale Esa me ha dado, tío Habrá salido Ha salido otro No, han salido dos Venga, vale No, no, no Menos mal, chaval No, tío, tío Esa me la he comido entera No, tío Buah, menos mal Vamos, vamos, vamos Vamos Que te hay que dar poco ya Cabrón Joder, macho A punto que estaba de darle Y me da No, 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 no Vamos, tío Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Buena, buena Si va ¿Quieres disparar, tía? Es que no tiene munición Es que no tiene munición Pero si tiene pistola No, 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 no ¿Qué equipar? Me cago en 10, tío Buah, chaval Así no vamos a ningún lado, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, tío No, tío Joder, macho La shiva De los huevos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Joder, macho Cuando le voy a dar Es alucinante esto, eh Vamos, tío Vamos, vamos, vamos Pero si Pero vea Y me da hora Una de esas Esto es increíble La shiva Sin disparar, eh Vamos, tío Cúrate Sí, anda Porque es que Es que tiene cojones La shiva de los huevos, eh Macho Venga ya, tío Si le he dado Madre mía Pues sí Joder, tronco Siempre me hace la misma Madre mía, chaval Que, tío Que te Quieto ahí un poco, hombre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Joder, macho No hay manera, eh Cago en 10, chaval Vámonos para arriba, tío Yo que sé Buah, encima sale otro Esto es imposible, eh Venga, ve Y así es cabrón, eh Pues sí De verdad Pero, tío ¿Qué me estás contando, macho? Pero, tío Otra vez Que aquí no hago nada, eh Aquí no hago nada Tiene que ser abajo, tío Y abajo Tengo aquí a mis amigos Venga, tío De verdad Venga, macho Venga, vamos a hacer limpieza Porque Esto no le puede ser ya, eh Muérete ya, cabrón Pero si le he dado No, tío Siempre me hace lo mismo, eh De verdad Será, cabrón Vente ya Venga, hombre Pero, tío Ahí le he dado, eh Ahí le he dado No me jodáis A ver La otra no tiene munición Pero, tío ¿Qué me ha dado ahora? Buah, buah, buah Chaval, buah, chaval Acojonante De verdad Y es que Es que la tía No tiene nada De verdad Vamos, tío No me jodáis No me jodáis, macho No me jodáis De verdad, eh Venga, hombre No, venga ¿En serio, tío? Joder Vete a la mierda Chaval Venga ya, hombre Esto es acojonante De verdad Pero le vas a dar hoy O mañana, tío Y ya ha aparecido el otro Ah, no Ya es que ya No me extraña Míralo Ahí está Buah, chaval Así no hay lío Que pueda, eh Míralo Se mueve cada dos por tres Y no te deja Venga ya, hombre A tu casa ya, hombre Tío Si es que ya está Está mongola Te lo juro, tío Cargando todavía Tengo la boca seca Yaito, tío De verdad No, 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 no Venga, mal, monstruo Tío, por Dios Venga, tío Hombre Se lo estoy marcando Venga Venga, cárgate ya Venga, hombre Que ya huele, tío Se acabó Muy bien, chavales Pues ya hemos terminado El 6-2 A puntitos de terminar el juego Yo creo ya Bueno, chavales Pues nada Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo capítulo